Hola amigos, buenos días. Hace muy poco tiempo os hemos pasado una pequeña encuesta en el canal donde os preguntábamos qué es lo que os interesaba más conocer sobre los perros chihuahua. Y os preguntábamos pues varias cosas y que nos dejarais aquello que a vosotros quizás os interesase más. Y bueno, mayoritariamente había un interés fundamental sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación de vuestro chihuahua. Por lo tanto vamos a empezar en este vídeo hablándoos de qué alimentos de ninguna manera, de ninguna manera debéis dar a vuestro chihuahua. ¿Vale? Y al final hablaremos también de cómo tiene que ser la alimentación correcta de cualquier chihuahua. Me da igual que sea cabeza de venado, pelogra largo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada más. Empezamos. El primer alimento del cual vamos a hablar, que no debéis dar de ninguna manera a ningún chihuahua, es la cebolla. Esto es debido a que las cebollas contienen una sustancia conocida como alicina, que lo que provoca es a medio plazo una anemia hemolítica, es decir, la ruptura de vasos sanguíneos y de glóbulos rojos, lo cual es un producto tóxico. No nos pongamos nerviosos. Esto se da con un consumo continuado, porque una vez coma cebolla no le va a dar una anemia hemolítica, no os tenéis que preocupar. Luego hay unos alimentos que yo los meto siempre en el mismo grupo, que son el café, el té y el chocolate. Estos, de verdad, ni olerlos, por favor, no. Son muy tóxicos. Porque tienen en su composición, por ejemplo, el chocolate tiene en su composición un alcaloide que se llama teobromina, en bastante cantidad. Con lo cual, este alcaloide lo que provoca son alteraciones en el sistema nervioso central y daños en el riñón. No es lo mismo el chocolate negro que el chocolate blanco. El más peligroso siempre es cuanto más rico en cacao, peor. Y con el café y con el té, pues además tienen cafeína o teína, que son más estimulantes del sistema nervioso que cabe que la teobromina. Con lo cual, en un animal que ya de por sí es nervioso, que es un animal muy inquieto, pues lo que vais a conseguir es más daños a nivel del sistema nervioso. Otro alimento que debéis evitar darle a vuestro chihuahua es el aguacate. Yo sé que especialmente en México, pues utilizáis mucho el aguacate con los nachos. Bueno, la verdad que en Europa, aquí en España se ha puesto muy de moda también, para con los nachos. Pues muchísimo cuidado, porque el aguacate contiene una sustancia conocida como persina, que es un antifúngico natural que tiene la fruta del aguacate. Para protegerse de que no le ataquen a hongos y demás. Pero esta persina es un producto tóxico, ¿vale? No es conveniente que él, y menos un chihuahua, que lo ingiera. Ya que en el mejor de los casos, lo que podemos encontrarnos es que el animal presente vómitos y diarreas. Pero si ya de forma continua le soléis dar aguacate al chihuahua, puede ocurrir que nos desarrolle una pancreatitis. Y la pancreatitis, por desgracias amigos, es una enfermedad mortal. Muchísimo cuidado también con la sal. Y el chihuahua es especialmente sensible a la sal, no porque tenga nada en especial, sino porque al ser una raza de perro que está continuamente con nosotros, y nosotros comemos comida con sal, pues los chihuahua, yo no sé por qué, ingieren mucha sal. Bueno, sí que lo sé, porque le damos nuestra comida que no le tendríamos que dar. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo mejor que nos puede ocurrir es que el animal se nos deshidrate. Eso sería un poco lo mejor, con los problemas asociados que tiene la deshidratación en cualquier perro. Pero en casos graves nos puede dar desde una poliuria, una polidipsia, es decir, animales que tienen mucha sed de forma continua, que orinan mucho, que pueden tener daños renales, evidentemente vómitos, descoordinación, incoordinación motora, perdón, y llegar incluso hasta tener convulsiones. Hemos visto casos de perros chihuahua que por un consumo continuado, que una vez coma sal no le va a pasar nada, pero desgraciadamente no es un problema que se haga de forma puntual, sino que de forma habitual come de nuestra comida e ingiere mucha sal, y esto hay que controlar, por favor. Luego evitar también que os caiga una uva o una pasa y se la coma el perro, que es algo muy frecuente. Las uvas y las pasas tienen una sustancia que no se ha aislado exactamente cuál es, hay sospechas de la composición química, pero no tiene todavía un nombre químico concreto, pero sí que es un producto tremendamente tóxico. Es cierto que hay gente que le da la carne, es cierto también que esa concentración del tóxico está más en las semillas, pero en muchas ocasiones, cuando os queréis dar cuenta, el animal se ha comido la uva entera, como hacen los niños, sin apartar el hueso ni nada, y este hueso tiene mucha concentración de esta sustancia. Luego está el famoso tema de los huesos. Vamos a ver, el hueso para los perros, tenemos todos la conciencia de que es un alimento genial, de hecho a todos los perros les encanta rosigar un hueso, pero peligro. Nunca deis huesos cocidos, nunca, por favor, nunca. Y a un chihuahua menos. Los huesos cocidos hay que completamente apartarlos de toda dieta. Yo sé que es lo más cómodo, que has hecho un cocido, que has hecho una comida, han sobrado huesos de un pollo asado, de un potaje o de lo que sea, y lo cómodo es dárselo al perrico porque encima le encanta. Pero eso, en lo mejor de los casos, lo que nos va a provocar es un estreñimiento. Y un estreñimiento que en el chihuahua es muy complicado de tratar. En el mejor de los casos. Ya no os hablo de obstrucciones y demás, que son muchísimo más graves. Con lo cual, apartarlos. Huesos crudos, ahí sí que podéis darles. Para que tengáis claro mejor qué tipo de huesos podéis dar y qué tipo de huesos no. Aquí, no sé en qué lado lo pondrán. Aquí os puede aparecer a la carátula del vídeo. Y luego en la descripción, en el enlace al mismo, cuando acabe este vídeo, os vais a la descripción, donde pone mostrar más. Y allí os pondremos un vídeo sobre, para que sepáis claramente, qué tipo de huesos o qué tipo de huesos sí, qué tipo de huesos no. Y por qué podéis dar a vuestro perro. ¿De acuerdo? Las setas. Las setas. Es decir, mirar, si los humanos ya tenemos problemas con las setas, los perros más. Los perros más. Y especialmente hay algunas setas que son todavía incluso más peligrosas para los perros. Especialmente las setas amanita, galerina y lepieta, ni olerlas. Es que ni acercarse. Pueden ser mortales en pocas horas. Luego las levaduras. Es decir, si tenéis la costumbre de hacer el pan en casa y demás, o que tornáis habitualmente levadura, en ningún caso deis levadura. O permitáis que el chihuahua tenga acceso a la levadura. El problema de la levadura es que cuando la ingiere el perro, en el estómago aumenta bastante de tamaño. Y esto lo que nos va a provocar es, desde una obstrucción intestinal, empieza con gases, con diarrea y demás, pero puede llegar incluso, en casos extremos, a darnos una obstrucción y darnos problemas respiratorios, por dilatación del estómago, que hace presión sobre el pulmón. Luego, el azúcar. Y me diréis, no, yo no le doy azúcar al perro. Vale, no le darás azúcar como tal. Pero cualquier tipo de dulce, helado, lo que sea, todo lo que lleve azúcar, descartarlo. El chihuahua es muy sensible a desarrollar diabetes. Y junto con la diabetes nos van a aparecer cataratas y glaucoma. ¿Se os quedará el perro ciego? Una catarata o un glaucoma provoca ceguera en los perros. Hablemos ahora de los productos lácteos, como por ejemplo la leche, el queso, los helados y demás. Son productos que tomamos tan de forma continua y pensamos que no pasa nada que lo compartimos con el chihuahua. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchos chihuahuas son intolerantes a la lactosa. Muy intolerantes. No os la juguéis. Porque lo mejor que le puede pasar es que, siendo intolerante, nos coge una diarrea. Una diarrea que se va a hacer muy abundante, muy acuosa. Y el problema es que no se va a dar la diarrea al momento. A lo mejor eso aparece a las horas y no lo relacionáis. Hay excepciones. Sí, no es lo mismo un queso fresco que tiene todo lactosa que, por ejemplo, un queso muy curado. Los quesos muy curados ya la lactosa se la han comido las bacterias del queso. Ya no tiene el queso. El queso ese ya no tiene lactosa. Con lo cual, en el caso del queso, podríamos hacer quizás una excepción con esos quesos que son súper secos, súper curados. Yo qué sé, un parmesano, un queso manchego, una cosa de estas. Ahí quizás sí. De hecho, concretamente, en el caso del queso, os pongo aquí un vídeo que os aparecerá luego en la descripción. Cuando acabéis el vídeo, lo deis abajo y lo veréis el vídeo también. Para que conozcáis que, por ejemplo, hay algunos tipos de queso que sí que podéis dar. O sea, si me veis desde México, por ejemplo, un queso basaca ni se os ocurra darle. O un queso de burgo, si me veis desde España. Pero un queso manchego, como os he dicho, un parmesano no habría problema. Y con la leche, los quesos frescos, los helados, que ahí sí que hay muchísima lactosa, ni olerlo. Porque puede ser intolerante. Hay muchos perros intolerantes y no vale la pena. Es una diarrea que luego es complicada de cortar. Luego, hay algunos frutos secos que también, por favor, nada de nada. Especialmente, hay uno que es especialmente tóxico, que son las nueces de macadamia. Las nueces de macadamia, pensar que solo dos gramos pueden llegar a ser mortales. Tal cual. Dos gramos solamente. Estamos hablando de prácticamente nada. No quiere decir, me diréis, pues mi perro una vez comió dos gramos y no le pasó nada. O comió más de dos gramos. Vale, oye, suerte. Muy bien. ¿Y qué? Es tóxico. Está recogido en toda la literatura. No es que yo tenga nada en contra de las nueces de macadamia. ¿Entendéis? Que excepciones hay como todo. Pero en general, es un producto altamente tóxico. Es un veneno. Y luego, otros frutos secos, como las nueces y las almendras, mejor que no. Mejor que no, porque ya no son tan tóxicos como las nueces de macadamia. Pero el problema es que, como tienen mucho nivel de grasa, en el chihuahua nos pueden causar una pancreatitis. Y las pancreatitis, amigos, son mortales. Luego, el hígado. Hay una controversia sobre si el hígado es bueno o el hígado es malo. El hígado de entrada es bueno. Lo tengo que decir. Es bueno. Y de hecho, os lo explico en este vídeo. Es un producto muy bueno para los perros. Pero el problema es que, si vuestro perro ya es sano, que no tiene problemas de vitamina A, ni B, ni faltas de vitamina A, pues no es conveniente que le deis de forma muy continuada al hígado. Hombre, que le deis una vez a la semana no pasa nada. Eso está correcto. Porque tiene muchas vitaminas. El hígado es un cóctel de vitaminas. Muchas veces yo no acabo de entender porque la gente se gasta dinero en vitaminas de farmacia. Cuando dando hígado lo tienes todo. Todo lo que tiene que tener un perro lo tiene en el hígado. Del pollo, por ejemplo, o de res. Me da igual. Pero, si das mucho hígado, lo que consigues es el efecto contrario. Una hipervitaminosis. Es decir, una intoxicación por exceso de vitaminas. Os llamará la atención. Pero es grave. Y especialmente en los chihuahuas. Os había prometido que íbamos a hablar también de cómo tiene que ser la alimentación del chihuahua. Pero se nos ha hecho un poquito largo el vídeo. De manera que lo vais a tener justo en este enlace que os aparece aquí a continuación. Si no lo veis de momento, ahora cuando estéis viendo este vídeo, os aparecerá mañana. Si veis este vídeo dentro de un mes, este comentario os parecerá una chorrada. Porque ya os saldrán los dos.